Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones. De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos. De la misma forma puedes hacerlo en tu móvil. Sigamos con el video. Aprende las mejores técnicas naturales para mantener saludable tu pelo. Hola y bienvenido a un nuevo video. Mantener tu pelo saludable no tiene que convertirse en un gasto de dinero de tu parte con costosos champús y tratamientos. Lucir un cabello saludable puede resultar simple y lo mejor, por medio de consejos alternativos lo podrás lograr. Hoy aprenderás las mejores técnicas para que tu cabello se mantenga sano y vital. Toma nota. Cabello frágil y seco lo podrás hidratar con huevos blancos. Un huevo entero será suficiente para acondicionar tu cabello frágil y reseco. Media taza de huevo será la dosis del ingrediente base que mantendrás saludable tu cabello. Déjalo durante 25 minutos y masajea hasta tu cuerpo capilar. Por último, lava con agua fría. Menos agua caliente para mantener la salud de tu cabello. Desde hoy vas a tener que dejar el agua caliente o tibia en tu ducha. La principal razón para esta instrucción radica en que el agua caliente será responsable de que tu cabello pierda fuerza y nutrientes. Aunque no te aconsejo bañarte con agua del ártico, al menos controla la temperatura con la cual lavas tu cabello. Bicarbonato de sodio como tratamiento para fortalecer tu cabello. El bicarbonato de sodio es uno de los ingredientes estrella para el cuidado de tu pelo y para su revitalización. Tres cucharadas de este ingrediente y una taza de agua será la fórmula para que mezcles, apliques y dejes actuar por 5 minutos para posteriormente enjuagar. Huevos y yogur para que hagas tu propio acondicionador. Necesitas solo elementos naturales como el yogur y el huevo para tu producto alternativo para tu salud capilar. Aplica y enjuaga. Ojo con el exceso de lavado en tu cabello. No laves tu cabello a diario. Utiliza un grango de 3 días para cada lavado, ya que si lo lavas a diario podrías dañar tu cabello. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.